En el verano presentado entre diciembre y marzo, la temperatura alcanzó hasta 24 grados centígrados en las horas de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Por tal razón, es indispensable que ahorremos el líquido vital. Cerrando la llave, ahorramos agua y cuidamos el planeta. Por ningún motivo tener llaves o canillas goteando. Esto que parece una simple gota, puede representar hasta 80 litros de agua perdidos en un día. ¿Qué se puede hacer con 80 litros de agua? Un lavado completo de ropa. Y si esa canilla pierde un hilo de agua, el derroche es de hasta 300 litros diarios. Con tanto calor, aumenta el polvo y se acostumbra a rociar las calles con manguera. Esta es la forma más desmesurada de botar el agua. Si reutilizamos el agua que usamos para trapear y, en vez de manguera, lo hacemos con un balde, el ahorro será de hasta el 60%. En el aseo de la casa es donde se suele desperdiciar más este líquido. Es muy importante el uso de baldes. Un balde tiene la capacidad de almacenar hasta 10 litros de agua, que pueden ser reutilizados para lavar patios, vehículos, etc. Igual pasa con las plantas, mientras que a chorro se desperdicia hasta un 40% más.